¡Hola, Ari! ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¡Tamás tu Geldes! ¡Hola! ¡Hola! ¡ieren de fola, soy injusta! ¡¡no! ¡Está bien fiesta! ¡Está bien mal! ¡Eh, hasta aquí! ¡Ja,¡ yoiel trieguen que iba a estar tan chiquito! ¡Mira Mario lloro! ¡Está lindo! ¡Ay, cosita! ¡No, no, está bien! ¡Mmm, bien bonito! ¡Es dormido! ¡Ay, amor! ¡El pelo es solo bien! ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita! ¡Qué hermosa! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Y le ponemos como... ¡Así como tenemos una... ...tele ponemos...